¡Tengan ese groove, entonces! A lo que es demasiados ajustes para conseguir buen sonido y demás, que sí que trataremos un poco, pero solo anecdótico, es más bien tener una buena idea de cómo hacerlo para que las cosas funcionen y la remezcla sea aceptada y demás. Pues bien, tengo aquí unos ejemplos. Vamos a empezar. A la hora de empezar con una remezcla, a ti te van a dar las pistas originales del tema. Estas suelen venir en formato estéreo, por alguna razón de que hayan usado Pro Tools, en este caso o algo, creo que es el programa que graba las pistas por separado. Bueno, como veis aquí tengo la misma pista en L y en R. Así que, no sé muy bien por qué, pero Logix, si le importas las dos pistas, me da un error desconocido. Así que voy a solamente arrastrarle la pista L de cada caso y él solo va a encontrar la pista R y las va a utilizar en un solo fichero. Ahora mismo solamente he cogido una. No sé por qué. No, no, porque le estoy diciendo que coja pistas existentes. Error. Error. Hay que crear nuevas pistas. Bien. Para salir de dudas, venimos a la vista del fichero. En este caso es un bajo, así que aunque la pista es estéreo, no creo que haya mucha diferencia. Estas cosas siempre vienen bien, están seguros. Aquí sí que vemos que la imagen, la señal es diferente en L y R, así que nos han importado bien las pistas. Bien, lo siguiente es decidir qué sonidos vamos a utilizar y cuáles no. A la hora de hacer una remezcla hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, si tiene algún sonido que ya esté a la moda, porque normalmente si son remezclas de tipo pop, pues bueno, habrá que elegir a sonidos de baile. Cambiarle casi todos y dejar solamente uno o dos de los originales. Pero si tiene algún sonido que es bastante, que se puede utilizar, yo lo aconsejaría usarlo. No demasiado, pero sí, no solamente usar, por ejemplo, la voz, que es lo que suele hacer todo el mundo. Coger la voz y cambiar todo lo demás. Yo creo que es bueno que el tema recuerde un poco más por los sonidos también, no solamente por la voz. Aunque sí que es muy importante que habléis con la discográfica y veáis qué quieren. Porque bien puede ser una remezcla comercial destinada a radios o a clubes, pero a clubes comerciales. O totalmente underground, que es lo que quieran, a dónde quieren llegar. Ellos a la hora de encargar remezclas, lo que quieren principalmente, si es de un artista pop, ya no es vender discos y ganar dinero con esa remezcla, sino que ese artista pop llegue a sitios donde no llega habitualmente. Entonces a radios, dance, a club underground. Depende de dónde quieran llegar o depende también de qué otras remezclas hayan encargado a otros artistas. Pues estarán buscando una cosa u otra. Eso, si no os lo hacen saber, es bueno que preguntéis. Porque podéis estar trabajando en ello y después enviáis a decir, no, es que no queríamos esto. Bueno, pues antes de perder el tiempo se pregunta. En el caso de que lo que quieran es una remezcla underground, también hay que tener en cuenta que no podéis iros demasiado al underground hasta el punto de que no se reconozca el tema original. Porque entonces pierde el objetivo de ser un remix y de que ese artista o esa canción les recuerde luego a la que pueden encontrar en el álbum o les recuerde ser directamente al artista. Porque hay remezclas underground de temas que son completamente reconocibles, que parece cualquier otra cosa. Entonces, aunque ellos quieran algo underground, es bueno que uséis buena parte de la voz para que no haya ninguna duda de que lo que están bailando en la sala es un tema del artista X o quien sea. También es bueno quedarse con algunas pistas que a lo mejor no vais a usar, pero que sirven de referencia. En este caso me han mandado las baterías. Es una batería de hip hop, este es un tema de hip hop, perdón, vamos a escuchar primero si queréis. El bajo, una pista de voces, una pista de baterías, esto lo llaman guitarra pero podría ser cualquier cosa. Unas cinturitas muy chulas. Unos pads para el fin. Y aquí tenemos los... Ah, esta es la pista principal. Yo en este caso no escogí los pads, pero si miramos un poco más, han metido además de los pads un efecto de buena voz en la misma pista, no sé muy bien por qué, pero sí que lo rescaté. Entonces hay que escuchar un poco a ver qué tienen, porque a veces no viene todo perfectamente ordenado. En este caso sí que viene ordenado en el sentido de que todas las pistas, si las pones al principio, tienes el tema, el tema, están sincronizadas. Otras veces te mandan trocitos, loops y cosas así. Hay unos, estos, estos teclados son maravillosos y están en la pista de los pads. Entonces, pues bueno, hay que preocuparse de recortarlos de ahí y sacarlos. Hablaba de pistas de referencia, entonces, esta guitarra directamente le decimos adiós. Los back vocals y el dead vocal los dejamos juntos. La batería en este caso la vamos a usar para identificar el tempo de la canción. Este es un tema que va... Evidentemente tenemos que subir la velocidad para poder hacer que se baile en una pista de baile. Y bueno, pues se puede acabar varias maneras de hacer esto, pero yo lo que hago es esto. Identificamos el primer bombo. Seleccionamos. Este no es el primer bombo. Este sí. Da igual, en realidad, si es el primero o un tercero. Se trata de encontrar... A ver, aquí. El principio exactamente. Y seleccionarlo. Después, un poco más allá, seleccionamos una región un poco más extensa. Y con un comando que hay aquí, que es selección, pasaje, que es equivalente a la tecla página abajo, reduce la región y la deja empezando justo donde teníamos la selección. De esta forma podemos ponerlo en el momento inicial de la canción. Y así nos coinciden las marcas de compás con el principio de nuestra área seleccionada. Evidentemente, como no estamos en el tiempo correcto, luego los sonidos dejan de coincidir. Esta caja debería entrar aquí, etcétera, etcétera. Cada vez el error se va haciendo más grande y vamos perdiendo. De tal forma que venimos al transporte de Logic y podemos arrastrar arriba y abajo el tempo. Hasta hacer que las marcas de compás coincidan donde queramos. Estoy fijándome justo aquí. Porque aunque estas cajas también tienen que coincidir en su momento, pues pueden estar un pelín no bien ajustadas. Porque la caja puede sonar un pelín antes. Esto no tiene por qué ir matemático. No es tecno, es hip hop. Pero sí que, si escuchamos, este bombo es exactamente igual que el primero. Y como presumo que es un instrumento que no tiene por qué estar desplazado delante o atrás a drede, seguramente tenga que...